Teníamos ya buen tiempo queriendo hacer mejoras en la casa, pero con la llegada de la pandemia para nosotros resultó urgente construir un baño. Por suerte, siempre estamos en contacto con el asesor y cuando le comentamos lo que necesitábamos, ahí nomás me dijo que íbamos a lograrlo. Yo soy Berta Salas y quiero agradecer a mi banco por darnos la oportunidad de cuidar nuestra salud y la de nuestros hijos.